Para que todos los días sean navidad Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más Para que el cielo se vista de color Para que lluevan semillas del amor Para que alfombres los campos con tu amor Para que cantes con más de una canción En su día arreborriquito, arreborriquito que llegamos tarde En la vida arreborriquito que vamos a ver en la vida Y mañana es que ensayamos tú también En la vida Para que llenes de luz la oscuridad En la vida Para que nunca te canses de volar En la vida Para que el día te enseñe la verdad En la vida Para que el viento te silba al caminar Y sube el campana Y sube el campana En la vida Y sube el campana En la vida Y sube el campana Y sube el campana